Que nos irá bien, que habrá economía y más trabajo A costa de destruir un edén, causar agonía, tratarnos como estropajo Dices que nos irá bien, que habrá economía y más trabajo A costa de destruir un edén, causar agonía, tratarnos como estropajo Yo, en esta oportunidad, vengo a visitarlo Soy uno más del montón La gente que se quiere expresar es presa, hermano, a veces censura Este es un espacio para todos aquí, allá y donde sea Vamos, pueblo carajo, el pueblo no se rinde, carajo Vamos, pueblo carajo, el pueblo no se rinde, carajo Vamos, pueblo carajo